saludos como andamos energías positivos para entrar esta peligro en estos días y que te regal si hay un regalo que te den ahí y no se la invitación es aceptar todo confundirse con cariño porque a lo mejor tener un chile que te caiga en la panza y que te caiga mal pero ya hay ganancias porque quien llega a tu casa y te ofrece algo de regal y pues sigue participando ahí con lo que puedas dar y te quieres mandar un saludito por acá o por allá y acuérdate que pues hay que cuidarse bien ay acuérdate que los intercambios de regalos que a una personita llegó y le llegaron regalos y le llegaron de dos a dos y a mí no es ninguno y por ahí se me han hecho los carrillos y dijo la amiga haz un regalo como que vas a regalar algo y le regalé un regalo que era una chamarra que era de bebé a una persona mayor y cuando la vio dijo gracias y también los valores y las enseñanzas que te dices en el año que salió entrante son participantes de todo lo que venga y pues que te puedo decir las comidas los abrazos el feliz navidad que peguen para acá y para allá todos cuentan de sanidad gracias por participar aquí y sigan comiendo